¡Súper Mario Maker! Pues yo creo que va a ser esto lo que se ha añadido, ¿no? Ya digo que ha tardado, nada, 5 segundos en actualizarse, así que yo creo que han puesto esto y ya está. Bueno, va, que no me interesa. Vamos a seguir... A ver, ¿dónde están ahora? Ah, vale, que aquí no es, es aquí. Vale, a lo mejor lo pusieron antes y como me he ido directamente ahí, pues eso. Vamos a ver, niveles. Plácido el otro día me pasó un nivel nuevo. Nivel largo y difícil será este, me imagino. Bueno, ya conocemos a Plácido, ya sabemos cómo se las gasta. ¿Era este o no era este? Ahora no sé si es ese, tío. El 23 de 12, sí, es este, vale. No sé, es que... Yo que sé, me he rayado. Bueno, ahí tenéis la idea, la estaréis viendo durante todo el rato. Bueno, eso, que ya conocemos a Plácido. El nivel se llama nivel largo y difícil. Si a eso le sumáis que lo ha hecho Plácido, pues va a ser muy difícil y muy largo. Oye, que... Eso no vale. Porque tienes que ir muy rápido, no te da tiempo a coger la Z. Buah, chaval. Bueno, pues... Yo creo... Vale. Yo creo que me voy a quedar ahí ya y no voy a pasar de ahí. Como no te vienes alto, es que como me pare a coger la Z, no me va a dar tiempo a hacer eso. ¿Veis? No da tiempo. Si coger la Z no da tiempo. Hombre, yo eso lo habría puesto en plan de que, según de sí o sí... Eh... Joder. Poner algo para que... Yo que sé, para que esté ahí, pero... Joder, con las pelotas estas o lo que sea. Dios. No sé, para que no se bunda sí o sí, ¿vale? Y que te dé tiempo a coger la Z. Bueno, que... Hostia, que asco de bichos. Coño. Pues eso. Digo yo que me lo pasaré. La paso de... Encima no llego, tío. Joder. Pues qué bien. Vale, ahí, ahí. No me acordaba de... De eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Me tiro? ¿O qué? Vale, aquí tenemos lo que puede ser una puerta. Que me imagino que estará aquí. Joder. Ay, Dios mío. Este plácido nos quiere ver sufrir. Bueno, me quiere. Me quiere ver sufrir. Que al fin acabo vosotros. Joder. Joder. Yo no sé para qué han inventado los donuts de estos, tío. Joder. Bueno, y lo salta ahora, tío. Joder. No sé yo si me lo voy a pasar, ¿eh? Vamos. Vale, ahí. Vale. Voy a saltar directamente ahí. Que me fío más. Vale, esto tiene que ser muy rápido. Eso. O hacer así. Creía que iba a estar aquí el... Lo que... No, pero ¿qué hace ese hombre? Joder. Cago en todo. No, parece que no hace falta... Joder. Activar lo que sea que haya que activar para entrar por ahí, ¿eh? Parece que se puede seguir... A patita. Espero que me hayas puesto un checkpoint pensando en mí, plácido, ¿eh? Ya sabéis que ahora los han puesto y que vienen muy bien. Vale, 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 vale. ¡No! ¡Pero Mario! ¡Ay, Dios mío! ¡Bruh! Venga, va. Tenéis el segundo episodio de Super Mario 3D World, ¿vale? Ya está la subida al canal, así que si lo queréis ver... Ahí está. Me paso el segundo mundo. De momento llevo... Joder. Un buen ritmo. Así que... Eso. Al menos saco más niveles que aquí. Joder, macho. Me cago en los donuts y en el que se lo inventó en Nintendo, tío. ¿Dónde ha sacado esto? Esto no sale en ningún Mario. En ninguno. Bueno, no sé si saldrá en el New Super Mario Bros. de la Wii U. Pero en los demás no sale. Hay un cagado de bicho que se han inventado. Pues mira, ahora he llegado gracias a la bala, ¿sabes? Pero bueno, al menos he llegado. Vale, vale. Ahora... Venga, salí de todas. Vale. A ver, a ver, a ver. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¡No! Me cago en la... Es que como lo cojas un poquito en un lateral, te lleva para el lado, tío. Es que tienes que saltar justo encima de los ojos. Porque si no... Muy bien, Mario. O sea, no sé cómo coño has caído encima del cañón sin dar el salto en el desee. Pero bueno, vale. Es toda tu bola, ¿eh, colega? No pasa nada. Otra vez igual. Hay que ver. No, pero bueno, por Dios. ¿Por qué no salta? Ay, Dios mío. Qué desesperación. Ahí. Vale. Bueno, eso... Si no salta encima del cañón, pues yo creo que ya más o menos está dominado. Vale. ¡No! ¿Qué haces, Mario? Joder. Claro. O sea, es que tenía pulsar a Ben. Y... Aunque le estaba dando a agachar, pero no iba, tío. Nah. Y a lo mejor incluso se llega, ¿eh? Si saltas y le das al giro, ¿eh? Eso en el aire. Pero bueno. Me han gustado, Plácido, los... Los donuts de esos, ¿eh? Ya hemos visto que lo pone también más adelante. Es una nueva forma que va a tener de... Expresar su maldad... Hacia la gente en los niveles que hace... ¡No! De Super Mario Maker. Pues nada. A ver si me lo paso, ¿no? Otra vez igual. Yo no sé cuántas veces he muerto ya. Sí, ¿sabes? Yo cuando me cebo en... Yo cuando me lo pongo a morir de una misma manera, en el mismo sitio... Es que no paro. En fin. También esta semana hemos empezado... Nueva serie, ¿vale? Con... Toki con Country. Ya hay dos episodios subidos, ¿vale? Por si los queréis ver. Vale, a ver. Creo que es este juego cuando acabo con Kingdom Hearts. Pero me faltarían... Dos vídeos más de las copas que tengo ahí... Pendientes. Y luego ya empezaría con... Zelda... Ocarina... Of Time. Que ya hay ganas. Joder, no me pongas al... Puto cadenas ahí, tío. No sé si podré matar al grande, tío. Bueno, matarle en plan... No, ¿ves? Madre mía, Placido. ¿Qué me has puesto ahí? Poder, Dios. Y encima... Ruedas ahí. Vale. Ya es lo que me faltaba. No me lo voy a pasar, ¿vale? Mientras tanto... Botamos encima de este hombre. No me lo paso. No me lo paso, tío. O sea, es que... Aunque salte salto... No te da tiempo a... A esperar a que pasen las ruedas. Si hubiera salido antes Super Mario Maker... Que Super Meat Boy... Yo creo que Mario... O sea, Mario... Que Placido... La habían contratado para hacer niveles de Super Meat Boy. Pero tranquilamente, ¿eh? No, tío. Podrías echar el currículum en Enfront Software... Y trabajar en... Un futuro Dark Souls. Con tu mente malvada... Llena de dificultad hacia nosotros... No llego. Yo creo que te darían el... El cargo de... De diseñador de niveles y cosas de esas. Nada, tío. Esto es muy difícil. Ojo, que no es tan difícil como otros niveles, ¿sabes? Joder. Lo que pasa es que le han gustado... Los... Los globitos estos. Y así pasa. Ojo, pero... Otra vez igual. O sea, que no... No me lo puedo creer, tío. En serio. ¡Ay! Vamos. Y otra vez. No, esta vez no, tío. ¡No! Que sí. Yo no sé qué hacer con mi vida ya, tío. Va, venga. Y tiene que estar ahí el interruptor para activar... La puerta, seguro. Lo que pasa es que a ver quién es el guapo que se para ahí... Activarlo con el... Puto ese que... Se tira para abajo. Pero seguro que está... ¡No! Ahí. Joder, tío. ¿Sabéis por qué me jode esto de morir? Porque... Al final acabo saliéndome del nivel sin pasármelo. Y me jode porque... Es como decir... Mira, nunca se los pasa y siempre se sale. Pero es que... Es que no hay manera, macho. Miguel Ángel ya me dijo el otro día que el nivel ese... ¿Cómo se llamaba? ¿Super Mario Wars puede ser? No sé. Uno de los niveles que saqué en el vídeo anterior de Mario Maker. Que él estuvo así como... No sé cuántas semanas para... Pasárselo y publicarlo, ¿sabes? De lo difícil que lo había hecho. O sea que... Para que veáis que no soy yo el que... De ese queja y que... No se pasa las cosas. Que lo hacéis difíciles, cabrones. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Con uno de los niveles. Que estuve ahí... Que lo hice tan difícil... Que no había manera de... De pasármelo y publicarlo. No jodas, tronco. Y por cierto, no he hecho ningún nivel. Estoy con el Xenoblade, aunque no le estoy dando mucho. Porque lo que me tengo en el vídeo de compras... Que es que a partir del capítulo 3... Te meten tantísima información... Y tienes ese millón de cosas que hacer... Que es que no sabes ni por dónde empezar ni a dónde ir. Luego te metes en alguna secundaria... Y no te marca dónde tienes que ir. ¿Sabes? Y como solo tienes un metro de mapa... ¿Sabes? Que tienes kilómetros y kilómetros de mapa... A ver qué haces, ¿sabes? Y no sé, no me ha gustado en ese sentido el juego. Por lo demás está bastante bien. Pero es demasiado para tan poquísimo tiempo... Y tantas cosas que tiene por hacer el juego, tío. Y aparte de Xenoblade... Estoy también con... Bueno... Con el Gears of War, ¿vale? Que bueno, yo creo que ya me lo habré pasado. Según estoy viendo esto, seguramente. Pero bueno... De la Xbox One que me lo he comprado. Y más cosas que tendré. Pero yo que sí. Pues nada, ya no llego. Joder. Es lo malo de Xenoblade, tío. Es un juego que... Que está genial. Porque los personajes están bastante bien. Quitando que... Llevas el típico personaje que no habla durante todo el juego. En plan... Link, en Zelda. Los demás personajes no están mal. Jugablemente es... Es fácil de hacerse con el... El modo de combate. Eh... Tiene un mapa enorme. Con muchísimas cosas que hacer. Y... Bueno, no está mal en ese sentido, ¿no? Tiene su de una ciudad inmensa. Puedes hablar con todos los personajes... Que te encuentras por la ciudad. No te vas a aburrir en ese sentido, ¿sabes? Luego, gráficamente, es lo mejor que hay en Wii U. Junto con Super Mario 3 The World. Al menos, en mi opinión. Bueno, y Super Mario Kart. O sea, Super Mario Kart. Mario Kart 8, perdón. Pero... Joder, tío. Lo malo es eso, ¿no? Que... Hasta el capítulo 3, como os he dicho, bien. Porque... Vas, eh... Sí o sí. O sea, es que no puedes hacer otra cosa. Que ir a lo principal... Te lo vas pasando... O poco a poco... O vas con... Matando a algunos jefecillos y demás. Y bastante bien, la verdad. Sigue la línea... De Xenoblade, Chronicles de Wii U y 3DS. Pero luego es lo que os digo. De repente... Te encuentras con que puedes elegir una clase... Dentro del grupo al que perteneces. Te encuentras con que puedes ir al tablón de misiones secundarias. Y que hay, así de entrada, unas 20 misiones secundarias. Que luego eliges una. Y como ya os he dicho antes, no te marca dónde tienes que ir. Porque las principales sí. Tienes una flechita en el minimapa. Nah. Que me voy a salir ya, ¿vale? Es muy difícil. No me lo voy a pasar de estar aquí todo el rato. Vamos a ver más niveles. Yo lo siento plácido. Pero... No puedo, tío. Y menos aquí hablando y demás. Eso. En las principales tienes tu flechita que te dice dónde ir y demás. Y todo muy fácil. Pero las secundarias no te ponen absolutamente nada. Y... Bueno, este ya lo jugué. Así que eso. Vamos a ver niveles de estos... De estos oficiales. Y eso. Vuelvo a decir que en las secundarias no te indican nada. Luego, ¿qué más? Eh... Eso, ¿no? Que te empiezan a decir cosas que puedes hacer en el combate. Cosas que puedes hacer en el mapa. No, mira el maricón este. No sé. Un millón de cosas. Este es un tato y dices... Vale, ¿y ahora qué hago? Y luego encima, para seguir con la principal, si no me equivoco, ya en la cuarta misión de la principal... O sea... En el capítulo 4 de lo principal tienes que hacer... Creo... Si no me equivoco, dos misiones secundarias. Porque si no, no puedes avanzar. Y encima tienes que subir de nivel. ¿Vale? O sea, que ya encima te ponen condiciones para seguir con lo principal. Y eso a mí no me gusta nada, tío. Porque si no tienes ganas de hacer secundarias, ¿qué? ¿Te las meten así por la cara? Ojo, que hay muchas secundarias que está bien. Y en este juego tan grande tiene que ser la leche, las secundarias. Porque tienen que tener un montonazo de cosas, ¿no? Pero... O sea, en plan de que le dan jugabilidad al juego. Jefes secundarios y demás. Pero... Te obligan a hacerlas. Para avanzar en lo principal, ¿vale? Y si quieres ir como yo tenía pensado de... En serio. Como yo tenía pensado de... Así voy a morir, ¿no? De ir a lo principal y ya está. Porque tienes un millón de cosas para hacer. Pues ya dices, joder. Tengo que hacer sí o sí lo secundario, macho. Porque yo no puedo avanzar. Y no sé, son muchísimas cosas. Los RPGs suelen ser grandes en ese sentido, ¿no? De que tienen muchísimas cosas para hacer. Pero este lo lleva mal en el sentido de que... Te ponen 800.000 millones de cosas. Que puedes hacer, hablar o intentar hacer, ¿no? Yo qué sé. Me han llevado mal en ese sentido. El juego ya os digo que es enorme. O sea... Es muy bueno. Al menos lo poco que he visto me estaba encantando, ¿sabes? Estaba super viciado. Pero llegué a ese punto... Que dije, ¿qué hago para avanzar? Y no sé. No sé, deberían de haberlo hecho de otra forma, ¿no? Al menos yo qué sé. Poner el tablón de misiones secundarias por un lado y el de principales por otro. Y no hacer que tengas que hacer la secundaria sí o sí. Para avanzar en lo principal. Yo lo habría hecho así. No sé. Pero bueno, yo qué sé. Nada, lo que voy a hacer... Va a ser seguir una guía. Y ya está. En plan, ¿qué tengo que hacer para ir al capítulo 4? Hacerlo y... E ir avanzando así por la historia. Y ya está. Porque es que si no, ni manera. Bueno, este nivel lo ha sido un cagado, la verdad. Pero bueno, ahí está. Y eso. Es que si no, no te lo pasas. Ese no leí. Créedme. A no ser que te tires tus 800.000 millones de horas haciendo secundarias. Pero es que créedme que hay muchísimas. Ya os he dicho que nada más que empiezas el capítulo 4, antes de ir a la principal del 4, ya tienes 20 misiones secundarias para hacer. Más luego las misiones secundarias que te mandan los personajes con los que hablas. No todos, ¿sabes? Pero... Muchos sí. Y no sé. Aún así el juego mola, ¿eh? Bienvenidos a Saturn Valley. A ver, ¿dónde me meto? Este ya lo hice en el episodio anterior. Este también. Yo creo que ya he hecho todo, ¿no? Hasta aquí. No, este no. No sé, vamos al siguiente. Y eso. Y el Jazz of War, pues... Me mantengo lo que dije en el video. Compras. Me sigue pareciendo un videojuego muy soso, muy lineal. Y... Puedo decir que... Aburrido en el sentido de eso, ¿no? De que es totalmente lineal. Le estoy dando una oportunidad, ¿vale? En las cosas como son. Porque me lo estoy pasando y... ¿Qué es esto, tío? Esto es del Pikmin, ¿no? O... O algo de eso. Cosas más horribles, por Dios. Y eso. Me lo estoy pasando porque, joder. Ya que me vino en el pack de la consola, pues obviamente me lo voy a pasar. Pero... No sé. No... A ver, es un buen juego porque... Jugablemente es muy directo. No te vas a ocurrir con él porque siempre... Hay enemigos en pantalla para... Deventar, ¿no? Y... Y yo que sé, pero... No sé. Me mantengo. Lo que dije cuando probé el... Este mismo Jazz of War en 360. Y ahora cuando lo he probado en Xbox One. Ojo, la remasterización es la mejor remasterización que he visto yo hasta la fecha. En esta generación de remasterizaciones, que es lo único que tenemos. Es... Lo mejorcito, en serio. No tiene nada que ver con la de 360. En serio, ¿eh? Es lo mejor. Que han sacado. Pero ya está. En ese sentido, sí. Mola, pero... Por lo demás... No sé. A mí es que no me acaba de convencer. Luego ya... La promoción ya se ha pasado. Pero si jugabais esa versión... A esta Ultimate Edition... Antes del 31 de diciembre... Os regalaban el Jazz of War 1. 2, 3 y Jazzmen de... Joder. De Xbox 360, ¿vale? Así que por ese sentido... Merece la pena comprárselo también, ¿no? Porque así... Por lo que te cuesta un juego... Y además creo que... Que vale más barato de lo normal, ¿no? Pues tienes... Cinco juegos. Bueno, sí. Uno repetido, pero... Cinco juegos a fin y al cabo, ¿no? Así que mola. Y si te gusta la saga... Es una compra obligada sí o sí, ¿vale? Ya solo por ver la remasterización... Que vas a flipar. Porque ya digo que parece un juego... Hecho exclusivamente para esta consola. Así que... Merece la pena, la verdad. Y bueno, esto está pasado. No sé de dónde han sacado el bicho ese. Yo creo que es de Pikmin, ¿no? Pues no sé. Tampoco me suena, tío. ¡Ah! De Lethbawn. Vale. Joder. Aparecía de Pikmin. No sé. Ya me inculto si queréis. Me da igual. Vale. Pues vamos a jugar un último nivel. Claro de... Claro. Y ya lo dejamos por hoy. Los juegos que he jugado no... O sea, los niveles que he jugado no se me quedan la banderita esta como... Estos de aquí. Pero bueno, yo qué sé. Vale. Pues vamos a este. También es de Earthbound. A ver qué tal. Iba a decir, me darán a NES. Pero no. Porque NES está en amigo. Y no me lo van a dar. Obviamente. Ah, mira. Soy... Un moquete. Por nada. Como ya he dicho muchas veces. Tenéis... Infinitas posibilidades en este juego. Con tantísimo personaje como hay. En ese sentido... Hostia, cómo mola el nivel este, ¿no? Sabía que se podían poner... Ladrillos de esos en... En eso de ahí, tío. En... En los bichos esos. Hostia, cómo mola, ¿no? Está bastante chulo, ¿eh? Vale, me molaría meterse ahí. De hecho, hay que meterse sí o sí. Pero me ha gustado cómo está hecho. Aquí tenemos otro. Al menos Nintendo se acuerda de poner setas y cosas de esas, ¿sabes? Así de vez en cuando. Vale, hombre. Ese... Me suelta son cadenas. Pongo por aquí. Vuelvo a decir, ya lo dije en su día, la primera vez que lo oí. La música de las fortalezas aéreas en este Super Mario Bros. original es súper épica. Pues otro nivel pasado. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos visto tres niveles. Sí, no me pasa el de Placido, pero bueno. Es que es muy difícil. Ahí nos dan al moquete. Venga, va. Lo voy a intentar una vez más a nivel de Placido. Y ya con ello lo dejamos por hoy. Venga. Solo una vez, ¿eh? Si me matan... A ver, mira. No. Si me matan rápido, pues... Mala suerte. A ver este. A ver qué tal ahora. Tigo, verás que me voy a morir de la forma de antes. Verás. Bueno, venga. Vamos otra vez más. Muy difícil, macho. No, otra vez se lo coge. Pero bueno. Mira que es difícil hacer eso. Pues yo lo hago dos veces ya, tío. A ver quién encontráis que haga eso, ¿sabes? Nada más que yo. No, tío. Bueno, mira. Que ya lo hemos visto antes. No voy a estar aquí perdiendo el tiempo. Siento no poder pasarme lo Placido. Pues nada más. Ya sabéis que hoy habéis tenido Super Mario 3D World. Así que nada. Like, favoritos, comentad. Suscribíos si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.